Horóscopo de Sagitario para hoy, martes 10 de enero de 2023 En el trabajo todo vuelve a ser igual, Sagitario, si hubo cambios, ahora no se notarán. Laboralmente, sientes que das mucho y recibes poco, pero no será siempre. Todo lo relacionado con papeles va a retrasarse un poco, tendrás que esperar. La armonía con tu pareja va a llevarte algún momento especial en el amor, disfrútalo. Podrías perder algo de valor, así que estad alerta y no te distraigas. Alguien intentará entrometerse en tu vida sentimental, no lo permitas. Podrás solucionar unas rencillas económicas que tenías con tu familia. Las tensiones laborales te causan un poco de estrés, intenta calmarte. Tienes que encauzar tu exceso de energía correctamente, prueba con el ejercicio. Tu energía y tu salud van a ser envidiables y se las contagiarás a los demás, no pararás. Te iría muy bien realizar alguna actividad de tipo artístico para relajarte. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.